¡Suscríbete al canal! A través del trabajo de investigación que el programa en aspectos socioculturales del Jardín Botánico ha venido realizando con campesinos de la ruralidad de Bogotá, surgió la idea de facilitar un espacio de encuentro entre distintos actores que están involucrados de una u otra manera con la agroecología en Bogotá Región. Fue así que los días 11 y 12 de noviembre del 2014 se realizó el primer encuentro de agroecología en Bogotá Región, aquí en las instalaciones del Jardín Botánico, reuniendo a una diversidad de actores como son investigadores, académicos, agricultores, campesinos, restaurantes, comercializadores, público en general, consumidores, que se encontraron para dialogar sobre la agroecología y su rol y su vínculo con la restauración ecológica en los ecosistemas de alta montaña de nuestra ciudad. Para este primer encuentro de agroecología en Bogotá Región, trabajamos bajo diferentes perspectivas, metodologías, en las mañanas trabajamos círculos de palabras donde convocamos a académicos y líderes de las regiones, estaba Julio Carrizosa, Inés Cabellier, Patricia Noguera y líderes de todas estas zonas, Usme y de Sumapaz. También trabajamos en la tarde, hicimos mesas de trabajo donde tratamos diferentes temas como biodiversidad funcional, sistemas agrosilvopastoriles, manejo de semillas, trabajo en red y fueron espacios muy importantes para la creatividad conjunta y para generar como planes de acción frente a estas dinámicas de la agroecología que demandan todo un accionar tanto desde la tierra como desde el consumidor. El encuentro permitió mostrar toda esa diversidad de iniciativas que persisten en Bogotá Región y en regiones aledañas a nuestra ciudad, varias iniciativas que representan una visión alternativa de la relación entre los habitantes y la tierra y las montañas. Como decía Patricia Noguera durante su conferencia, habitar la montaña quiere decir ser parte de ella y entenderse como parte de ella y eso es lo que propone la agroecología en varias de estas iniciativas. Entonces, al darnos cuenta, gracias al encuentro de esa proliferación de proyectos, pues empezamos a pensar que viene y desde el Jardín Botánico recogemos varias propuestas que se dieron en las discusiones de llevar estas charlas a los territorios y poder resaltar y poder generar una mayor apropiación. Entonces, se está pensando este año iniciar una territorialización en la que los actores que se encontraron aquí en el jardín puedan ir a estos lugares, a estos espacios de creación agroecológica, discutir, plantear propuestas, visibilizar las propuestas ya existentes, fortalecerlas y a partir de ahí generar unas conclusiones o unas memorias que puedan nutrir un segundo encuentro de agroecología que se daría el año próximo. Para nosotros la agroecología no puede existir si no se afianza ese tejido de amor y responsabilidad entre el campo y la ciudad. Y vale la pena mencionar la intervención que hizo Julio Carrizosa durante el Círculo de Palabra en donde hace énfasis en lo importante que es el amor hacia el terruño, el amor hacia la tierra y en afianzar ese tejido nuevamente entre el campo y la ciudad. Y en ese sentido la gastronomía juega un papel fundamental en cuanto toma conciencia de los elementos que transforma y los lleva a la boca de cada uno de nosotros y son hijos como de este amor y que se cosechan en esta ruralidad bogotana y vienen a alimentarnos en pensamiento y en intención. Y para nosotros pues todo esto hace parte de este tejido de la agroecología y de la gastronomía que juega un rol fundamental los restaurantes y los consumidores en Bogotá región. Estoy muy contenta de venir al encuentro agroecológico. Para algunos venía siendo como un sueño poder reunir a los campesinos del 72% rural que es Bogotá con la cantidad de iniciativas nuevas de vivir en el campo, de producir limpio, de estrategias de soberanía alimentaria que también se están dando en la ciudad con comerciantes que también quieren una soberanía alimentaria y así con diferentes actores estratégicos para formar una unidad de trabajo como con una conciencia ambiental, una conciencia hacia el comercio justo y para crear nuevas economías y un trabajo por la protección ambiental. Si somos agricultores urbanos vamos a tener nuestra alimentación más balanceada, vamos a aprender a comer nuestra verdura fresquita, recién cogida, esa verdura sembrada con el amor. Entonces este encuentro es vital para que podamos seguir tejiendo relaciones humanas, tejiendo confianza, conociéndonos quienes estamos en el campo, quienes estamos en la ciudad, cómo podemos hacer unas relaciones de intercambio, de equidad, de reciprocidad, con un fin común que es que hacer que perdure la vida, no solo de la raza humana, sino también de la tierra y de todas las familias con las que habitamos, familias de árboles, familias de montañas, familias de agua, familias de mariposas, familias de microorganismos y que todos hacemos parte de una sola casa que es la madre tierra. ¡Gracias!